La Policía Nacional, en su lucha contra el flagelo del homicidio, logra materializar la captura en flagrancia de un hombre de 22 años de edad quien con un arma de fuego atentó contra la vida de una persona en el municipio de Buga. El suceso se presentó en el barrio Valle Real cuando una persona es atacada por un hombre que descendió de una motocicleta disparándole en varias oportunidades. La persona herida es trasladada inmediatamente a un centro asistencial para que fuera atendido por personal médico y debió ser sometido a cirugía por la gravedad de las heridas. Gracias a la reacción de las unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes y a la información suministrada por la comunidad, se inicia una persecución por parte de la patrulla del cuadrante, logrando interceptar a esta persona, un hombre de 22 años de edad quien se dedica presuntamente al transporte informal y a quien se le halló en su poder un arma de fuego tipo revólver con dos cartuchos percutidos en su interior, de la cual no posee ningún documento de porte o tenencia. El capturado y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por los delitos de tentativa de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, donde fue cobijado con medida de aseguramiento.